Imagínate que el Congreso aprueba una ley para ayudarte con tus necesidades vitales y que te dé miedo celebrar esa aprobación porque temes que todo sea una tomadura de pelo. Pues eso es lo que le está pasando a las personas con ELA y a sus familias. Y es que esta semana el Congreso ha aprobado por unanimidad la ley ELA propuesta por el PP, una ley con la que se busca facilitar el acceso a ayudas públicas a las personas con ELA de tal forma que puedan vivir de forma digna independientemente de su nivel económico. Porque recordemos que las personas con ELA gastan aproximadamente 60.000 euros al año en asistencia sanitaria domiciliaria necesaria para poder seguir viviendo. El problema con la aprobación de esta ley, que es estupendo que se apruebe en el Congreso, es que las personas con ELA no se están atreviendo a celebrarlo en condiciones porque tienen miedo de que se repita lo que ocurrió en la legislatura pasada. Y es que no olvidemos que hace algo más de dos años el Congreso también, por unanimidad, aprobó la ley ELA que propuso Ciudadanos. Pero esa ley nunca se llegó a aplicar porque tanto PSOE como Podemos bloquearon decenas de veces su puesta en marcha. De tal forma que todo se queda en palabrería y nada llegó a la realidad. Por lo tanto, ahora que se ha vuelto a aprobar otro texto de ley ELA, los enfermos y las familias ya no se fían. Y temen que una vez más esta aprobación solo sirva para que los políticos se den golpecitos en la espalda y proclamen lo buenos que son, mientras siguen abandonando a quienes más lo necesitan. Así que solo queda cruzar los dedos y esperar que la historia no se repita. Aunque viendo la clase política que tenemos, tampoco nos sorprendería nada. ¡Gracias!